Música A pesar de ello te pido amar Contigo mi hijita A pesar de ello te pido amar Música Basta una mirada de tu ojito Quedan en la nada Me sigo en su ojito Basta una mirada de tu ojito Quedan en la nada Me sigo en su ojito Música 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 Música